No tomes tanto sol que te vas a poner negro. Payaso. ¿Qué fue de Julio César Invert, actor moreno de ojos verdes que se robó el corazón de muchas damas? Algún día regresaré siendo famoso y con la cartera repleta de dinero para que nadie nos vuelva a humillar. Su nombre completo es Julio César Invert Salas. Nació en el barrio Mejoramiento Social de María Auxiliadora en Santo Domingo. El 6 de noviembre de 1938, siendo hijo de Francisco Invert Herrero y de Francisca Altagracia Salas. La infancia y parte de su adolescencia las vivió en su tierra natal, donde dio sus primeros pasos en uno de los deportes que más se practicaba en aquellos tiempos, el béisbol. Su talento como lanzador zurdo lo colocó como parte de la selección dominicana en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos a mediados de los años 50. En esa época fue firmado por los Piratas de Pittsburgh para integrarse en las ligas menores clase A, B y AAA de Nuevo México, Iowa, Georgia y Ohio. Para finales de los años 50 fue firmado por Horacio Martínez, donde jugó en 1958-59 para los Leones del Escogido y fue reconocido en su primera temporada como novato del año. Un año más tarde llegó a las Águilas Sibaeñas, procedente de los Leones, que solamente lo utilizaron en dos partidos con una entrada, y luego lo enviaron a la tropa aguilucha en 1959, con quienes participó en el campeonato de 1960-61. Posteriormente fue transferido a la Liga Mexicana de Béisbol, donde se desarrolló por 15 temporadas, realizando gran parte de su carrera profesional. La primera temporada de Julio César en la pelota azteca fue en 1962 en el equipo de los Diablos Rojos del México, para después integrarse en los equipos de Veracruz, Saltillo, Jalisco y Yucatán. ¿Qué tanto les dice Mario que las tiene tan entretenidas? ¡Idiota! En el béisbol mexicano permaneció durante una década, hasta 1972, periodo en que lanzó 1521 entradas en 302 partidos. Su amor por México se arraigó cuando conoció a quien, por 30 años, fue su esposa, la señora Libby Cerón de Inver, con quien formó una familia con cuatro hijos, Lourdes, Irasema, Ingrid y Julio César Jr., dejándolo viudo en 1998. Ese pelotero de tezo obscura, pero con los ojos verdes, llamó la atención de un productor de cine mexicano, quien lo convenció para entrar en el mundo del séptimo arte. Así, la pelota perdió un lanzador, pero el cine, teatro, televisión y fotonovelas ganaron un actor, que tuvo la oportunidad de participar junto a reconocidas estrellas, de la altura de Silvia Pinal, Ernesto Alonso, Emilio Elindio Fernández, Verónica Castro y Andrés García, entre muchas otras. En una ocasión le preguntaron por qué dejó la pelota para irse al cine, y su respuesta fue, no quise recibir más honrones de Héctor Espino, y mejor me fui a abrazar a las actrices bellas. Vía que algún día te encontraría. En cambio yo, nunca pensé que en mi vida pudiera nacer un amor. Uno de sus primeros filmes fue, La Amargura de mi raza, de 1974, donde participó junto al también dominicano Andrés García. En Abejas Asesinas, de 1978, actuó con su nombre, Julio, y en Fuego Negro, de 1979, como Manuel. Posteriormente apareció en Ilegales y Mojados, de 1980, actuando como Ricky Clayton. Para 1981 apareció en El Derecho de Nacer, donde actuó como Bruno. También ese mismo año fue parte del elenco de El Hogar que yo robé, donde hizo el papel del apoderado de Karin. Cabe destacar que su físico exótico le permitió trabajar como galán de las famosas fotonovelas, donde compartió con Ivón de Carlo, Verónica Castro, Lupita D'Alessio y Susana Dos Amantes, entre otras. En 1976, su amor por el béisbol y el deseo de invertir en la juventud, lo condujeron a trabajar por 12 años para el Instituto Politécnico Nacional. En 1989 se unió como servidor público a la CONADE, al lado del marchista Raúl González. Aunque para eso tengas que matarlos a latigazos, ¿me entiendes? El negro ni el blanco se ven pa' mardita la cosa. Para los años 90, época en que decidió alejarse de los escenarios, se convirtió en buscador de talentos para las organizaciones de los Dodgers de Los Ángeles, al lado de Mike Brito y de Los Diablos Rojos del México, con el señor Alfredo Harp Elú. De igual forma, se integró como coach de Picheo con los equipos de México y Obregón. Además, fue gerente deportivo de los Olmecas de Tabasco en el 2006. Desde 1999, Julio César incursionó en los negocios en la rama farmacéutica, convirtiéndose en propietario de una distribuidora de medicamentos, de nombre Distribuidora Libby, cuya razón social hace honor a su fallecida esposa. En enero del 2006, Julio César puso en circulación su libro biográfico Out27, Mi pasión, el béisbol, mis dos amores, Dominicana y México. Actualmente, Julio César Inbert tiene 84 años y reside en México, país donde se nacionalizó a finales de los años 80. Tengo varios años de trabajar con los diablos. Vine aquí a este bello país hace muchos años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!